Iniciamos un nuevo año académico y quienes conformamos la comunidad universitaria lo hacemos con todo el ánimo y la determinación. Y quienes seguramente lo harán también con mucha ilusión son los 9.630 nuevos estudiantes universitarios quienes aprobaron la más reciente prueba de aptitud académica. Bienvenidos a los nuevos integrantes de la familia Puma. Bienvenidos a este nuevo año académico UNA. ¡Gracias!